Las inmensurables alturas de los Andes forman el violento marco geográfico del departamento de Nariño. Si avanzamos por sus empinadas carreteras, el paisaje cambia nuestra vista, llevándonos desde la perplejidad de los abismos hasta el verde remanso de los valles. Desde la eclógica calma de sus aldeas, donde vive un pueblo sencillo y austero, atravesando los vastos campos cultivados que revelan un permanente contacto con la mano del hombre, llegamos al pintoresco Valle de Atriz, al pie del volcán de Galeras, donde descansa la ciudad de Pasto, fundada por Lorenzo de Aldana en 1539. La ciudad está a 2.594 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura de 15 grados centígrados. Vista de Bogotá 820 kilómetros. Amplias avenidas como esta, donde se levanta la estatua del general Santander, calles semi-modernas y rincones que conservan su estilo colonial, dan a Pasto una fisonomía propia que sorprende gratamente al visitante. Cuenta con modernos edificios públicos, como el Palacio de la Gobernación. Tiene 12 iglesias, entre las cuales sobresalen la austera arquitectura de la catedral, dedicada a San Juan Bautista, situada en la plaza principal de la ciudad. El templo de San Felipe, la iglesia de San Agustín y la de Santiago, a cuyo lado está el convento de los Padres Capuchinos. El gobernador del departamento, doctor Sergio Antonio Ruano, abre las ceremonias conmemorativas del cincuentenario del departamento de Nariño, inaugurando la estatua de don Juan Buccelli, primer gobernador de esta sección del país, acto al cual concurren las altas autoridades y los descendientes del primer gobernante nariñense. Millares de personas concurren a la inauguración del Teatro al Aire Libre Agustín Agualongo. Los coros del Tolima se presentan en este acto, realizando un espléndido programa. El nuevo Teatro al Aire Libre tiene una capacidad para más de 5.000 personas y fue construido en siete meses. En el amplio edificio del Colegio Mari Díaz se inaugura la exposición de arte, acto en el cual lleva la palabra el doctor Guillermo Chávez. Entre las obras vemos Artista del laúd, B.H. Mesa, la próxima escena de Manuel Estrada. El judío errante del mismo autor, La Soledad, de autor anónimo, Elvia Crucis, talla en madera de Alfonso Zambrano. Artísticos muebles, entre los cuales llaman la atención estos de estilo egipcio. Platos ornamentales, prodigiosamente dibujados por José Francisco Torres. El Museo Pedagógico presenta interesantes objetos de arte folclórico, instrumentos musicales y auténticos vestuarios de las tribus del Putumayo. Podemos apreciar máscaras y ornamentos pertenecientes a cigundoyes y copares. He aquí una urna funeraria y una colección de valiosas cerámicas procedentes de las regiones indígenas de Nariño. En la plaza de ferias se inaugura solemnemente la exposición agropecuaria, donde se presentan magníficos ejemplares que demuestran el notable progreso de la industria ganadera de aquella región del país. acto de singular solemnidad de sin duda el que el pueblo de Pasto rinde al precursor de la independencia Antonio Nariño. Las escuelas y colegios en imponente desfile llegan hasta la plaza principal donde se realiza una inmensa concentración. En esta oportunidad el director de educación pública descubre una placa conmemorativa en el sitio donde el general Nariño se presentó al pueblo de Pasto. nos dirigimos ahora por las amplias calles de la capital nariñense al lugar donde ha de inaugurarse la gran feria Exposición Industrial. En esta ceremonia hace uso de la palabra el doctor Néstor Botero. La exposición permite mostrar al numeroso público que la visita los más interesantes aspectos del desarrollo industrial de Nariño. Interesantes demostraciones de manufacturas populares se realizan en el local de la exposición. La elaboración de los famosos sombreros de paja toquilla atrae la atención del público asistente. La siderúrgica de Nariño presenta también sus productos. Es una viva manifestación del esfuerzo creador del pueblo nariñense que aspira a colocarse en los primeros planos de la economía nacional. Significativa expresión de fe religiosa constituye el solemne acto realizado en honor de Nuestra Señora de las Mercedes cuya imagen llevada en hombros por el pueblo de Pasto llega en medio de grandes manifestaciones de devoción al teatro al aire libre. Allí ante una inmensa muchedumbre la Virgen es condecorada con la medalla Ciudad de Pasto y con la Cruz de Boyacá. Otro acto que reviste especial imponencia es la inauguración de la estatua del libertador Simón Bolívar en el parque y avenida del mismo nombre. Ceremonia en la cual lleva la palabra el alcalde de la ciudad doctor Guillermo Guerrero Navarrete. El nuevo hotel refugio construido en la laguna de la cocha permitirá acrecentar considerablemente el turismo en este sitio de maravillosos paisajes tan abundantemente visitado por la gente del occidente y del sur del país. Sobre el flanco de la cordillera andina en un escenario de extraordinaria belleza que baña en las cristalinas aguas del río Guaitara se levanta el majestuoso santuario de las Lajas de puro estilo gótico que con los de Lourdes y Fátima constituye monumento de fama internacional que reúne a millares de peregrinos para honrar a la Virgen. Lugar evocador y maravilloso que el viajero contempla con asombro por la magnificencia del paisaje y la grandiosidad de la obra que revela el empeño del hombre para vencer a la naturaleza y honrar a Dios. Señal Memoria Imágenes y seguidos para la historia.